Amber, cariño, ¿qué sucede? Cuando quería hablar con alguien, la única persona con la que iba era con mi abuela. Estoy embarazada. Tranquila, Amber, está bien. Cuando me enteré de que mi hija estaba embarazada, me dieron ganas de ahorcarla. Pero el daño ya estaba hecho. Y cuando Damien llegó, era precioso. Pero la relación de Amber con el padre de Damien no iba a durar mucho. Poco tiempo después de eso, con todas las presiones y que éramos jóvenes, terminamos separándonos. Amber aún tiene que terminar la escuela y su mamá, Kim, no tiene tiempo para criar un bebé. Por suerte para Amber, hay mucho tiempo y también mucho amor en la granja. Mi mamá y Jack eran muy lindos y ofrecieron su hogar para tener a Damien hasta que Amber logró encarrilar su vida. Es el 27 de marzo del 2003. El pequeño Damien necesita ayuda. El único lugar que se le ocurre es la iglesia, a más de un kilómetro de la granja. ¿Cuál es su emergencia? Un niño llegó a nuestra iglesia y dice que sus abuelos se están derritiendo. Recibimos una llamada de emergencia de una iglesia local. Los registros de la propiedad indicaban que Jack y Linda Myers vivían ahí. Por supuesto, hubo cierta confusión en lo que el niño de cuatro años decía. No sabíamos qué pasaba ni qué nos íbamos a encontrar. Nos dimos cuenta de inmediato que desde la sala se veía que la puerta del sótano estaba abierta. Revisa arriba. Esta escena del crimen fue una de las peores que vi a lo largo de mi carrera en lo que se refiere a homicidios. Jack y Linda Myers yacían en sus camas uno junto al otro, ambos brutalmente asesinados a tiros. Linda tenía una herida de bala directamente en la cara y en la mano. Las lesiones sugieren que Linda levantó la mano para protegerse antes de que le dispararan a quemarropa en la cara. No había forma de que sobreviviera esa herida. Y era evidente que no había sido Jack quien apretó el gatillo. Él mostraba una herida en la parte de atrás del cuello. Los dos estaban calientes al tacto, lo que sugería que no tenían días de fallecidos, sino probablemente unas horas. El radio de la explosión es enorme, la marca de una escopeta. No se encontraron casquillos en la habitación, lo que significa que el asesino se tomó el tiempo de recogerlos. La escopeta debió abatir a Jack y luego a Linda de manera instantánea. No pudieron ni siquiera salir de la cama. Y lo que viene a mi mente es la crueldad y la insensibilidad de la persona que perpetró este crimen. Era una noche normal. Yo estaba en mi cama dormido. ¿Y dónde duerme Damian? En la cama. ¿En esta cama o qué? ¿En esta cama? Escuché el clic de la puerta. Y los espié porque no quería que me vieran despierto. ¿Fingiste estar dormido? Creí que era la abuela o el abuelo que venían a hablar conmigo. Pero para este personaje, Damian no usa un muñeco. Cuando al niño le preguntamos quién es, no lo sé. No lo sé. Enséñame cómo entraron. El monstruo verde. Él revela entonces que... que es el monstruo verde y está subiendo las escaleras. Rápido, rápido. Cierra los ojos, cierra los ojos. No dejes que el monstruo verde vea que estás despierto. Yo estaba aterrado, tenía miedo. Esta figura verde oscura de un hombre me apuntaba con un arma. Así que cerré los ojos y... poco a poco los abrí para espiar. Ya no estaba. Estoy seguro de que... este niño de cuatro años estuvo... estuvo frente a frente con la persona que acababa de... asesinar a sus abuelos. Ok. Comience por contarnos todo... todo lo que sabe. Para no hacer una larga historia, él y yo íbamos de cacería con frecuencia. ¿Él quién? Yo y Greg Myers. Un día salimos a cazar y dijo, cuando mi papá muera, voy a poder tener todo lo que tiene y plantaremos árboles. ¿Le iban a dejar la granja a él? Eso es exactamente lo que ese día me dijo. Me preguntó si sabía dónde podía conseguir un arma. Me dijo, estoy buscando a alguien que vaya con mi papá y mi mamá y les dispare. Simplemente no podía creer eso. Lo imaginé de todos menos de él. Nunca lo vi ser violento ni ser agresivo. Nunca me lo imaginé. Ahora, yo describiría a Greg como un monstruo cruel y calculador. Estos videos caseros son ahora recuerdos agridulces para la familia. Gracias.